Y seguimos con más hechos que han ocurrido en los tribunales este día y es que algunos empleados afiliados al sindicato de trabajadores del sistema judicial impidieron hoy el ingreso de jueces, magistrados y usuarios del Centro Integrado de Justicia de Santa Tecla. Como parte de una protesta por el supuesto maltrato laboral de algunos jueces, elementos del sindicato solo permitieron la entrada a empleados administrativos. Sin embargo, las diligencias y audiencias judiciales programadas para hoy fueron suspendidas. Resulta que en el segundo de paz está un señor juez, Jorge Eduardo Tenorio. De acuerdo a los trabajadores, él está maltratando, acosando laboralmente a los trabajadores. El punto es de que han hecho llegar una nota a los compañeros, hay una queja masiva, es decir, todos, la mayoría. No es de ya, esto ya tiene años. Lo que pasa es que los trabajadores al final se cansaron, se armaron de valor y han hecho esta denuncia. Denuncia que hasta cierto punto ya ha sido conocida de la mesa judicial. Servicio de Justicia